Música ¿Cuál es su nombre primeramente? Esteban de Rostrado Don Esteban, pues usted que ha podido entrar ahí a una de esas túneles ¿Cuál es la situación que se vive realmente ahí? No, pues ahí miren, pues ahí estamos siempre luchando con los compañeros que están allá adentro Ahorita, pues gracias a Dios estamos trabajando muy duro Y tenemos la fe en Dios que vamos a salir con ellos porque no crean, los que están adentro son compañeros míos Todos somos aquí compañeros y tenemos que seguir luchando por sacarlo ¿Y cómo es que se da esta situación? ¿Qué es lo que pasó la tarde? No, esto fue un momento que nadie se... bueno, en un momentito pasó esto Ni lo dimos cuenta cuando el cerro ya se estaba... Y no, la verdad que como les digo, no sé ni qué fue lo que pasó Ahora, entiendo que los mineros están divididos en dos grupos allá adentro ¿Cómo es el asunto? No, tenía dos cuadrillas, ahorita tenía una cuadrilla por otro túnel Pero los tuve que sacar porque por allá no hice nada Yo entré y revisé todo lo que es la parte del cerro del fondo Y ellos no han salido ni uno adentro Ajá, correcto No han salido ni uno adentro Entonces ellos están acá arriba, entonces solo dejé una cuadrilla que es la que tengo acá arriba Que es la que está trabajando De ahí a los turnos meto ocho personas y a cada hora las estoy sacando para meter ocho más Ajá, pero escucho que dicen que en un lugar se escuchan tres de los mineros Un grupo de los mineros y en otro lado se escucha otro grupo de los mineros No, mire, lo que estoy seguro es que solo tenemos contacto con una persona en un solo punto Pero el campamento donde supuestamente están ellos encerrados es grande Entonces, ojalá primero Dios que todos estén ahí Ajá Pues les digo, yo vengo del fondo y revisé todos los topes del cerro De todos los túneles que va a encontrar acá Ajá Y ellos no han salido ni uno por bajo Ajá Hubieran señas pero no han salido ni uno por bajo Ajá, correcto ¿Y ellos qué? ¿Cuando han podido tener acercamiento con ustedes, qué les gritan? ¿Qué, qué, qué? No, nosotros por una indigra pequeña le decimos que se acerquen más donde estamos picando nosotros Y que los suene ellos, esa es la señas que tenemos Que uno de ellos los habla de abajo Ajá Y de ahí los escucha y llegan y suenan ahí Ajá, correcto Sí, pero ahí como les digo, aquí el único apoyo que les pedimos a las autoridades Que no los dejen, que no los dejen pues de las manos En que ellos no tengan el suficiente valor para estar adentro Ajá Pero que en que se los apoyen acá afuera Ajá, temen usted No crean, mire, les voy a decir una cosa Yo paso adentro Y como podemos estar ocho personas adentro bien Podemos estar solo siete Porque uno se me puede caer de una tranca y se me puede golpear Ajá Entonces ellos, para que estén los dejen un apoyo y todo eso ¿Cuántas personas más o menos trabajan en todos estos 50 túneles que hay aquí? No, aquí la mayoría de personas Bueno, toda la cantidad de personas trabajamos acá ¿Cuántas personas más o menos trabajan aquí en este sector? Aquí por lo menos creo que diario, de lunes a sábado Creo que estamos trabajando como unas 600, 500 personas 600, 500 personas Y en cada túnel ¡Gracias! ¡Gracias!